Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Ya no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Ya no solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena que es a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Morena que es a mi lado Ninguém va a ficar perado Ay, 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 ay